Hay bastante sabor ¿Tengo todo? ¡Mira la grabada! Yo, ¿sabes? No sé por qué hablo en español o en francés Bueno, estamos en Surquillo Voy a ver a mi amigo Ricardo, que ustedes conoces Lo viste mucho en mis videos Es un peruano que vive en Francia Y tiene una tienda de productos peruanos Siempre voy por allá cuando necesito algo Y ahora es en Lima Voy a encontrar a Ricardo Porque quiero comer en un de mis lugares favoritos Pero es gracias a él que conozco ese lugar Y es justo aquí, mira allá ¡Hola, hola! ¡Mira! ¿Quién es? ¡El francés! ¡El francés! ¡El peruviano! No, 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 tú es francés ¡Peruanos! Espérame, espérame Estaba diciendo que la huerta china Es gracias a ti que siempre voy por allá Porque... ¡Ven, ven, ven! Lo que pasa es que cada vez que yo vengo a Lima Y quiero comer bien, como en casa Me vengo aquí Es exactamente comer en casa La señora, el chef, cocina tan bueno Y está aquí todos los días Siempre te recibe con grandes sonrisas Y él me enseñó este lugar cuando estaba en París Fui a comer una vez Y ahora estoy adicto Porque es... Comemos muy rico Mira, él habla francés Y yo hablo español Bueno, estamos un poquito tarde Porque hay que ver Falta tres platos Vení un poquito tarde Hoy día tenemos La riquísima caigua rellena Tenemos el arroz con chancho Cada día es variado Y tú puedes venir a degustar Todas las comidas criollas A huerta china Bueno, vamos Ok Muy bien Sí Bien, adelante Oh ¿Qué quieres comer? Quiero comer todo Pero... Quien quieres comer seco a la norteña No me gusta pedir el mismo plato No, no, ¿sabes qué? Voy a hacer arroz con chancho Y el hoyoquito has probado Ah, sí, hoyoquito ¿sabes? No, hoyoquito Arrecito, comprarme Seco a la norteña Seco a la norteña Lo que quiero, pero... ¿Y un pastel? Yo me da un pastel Mucha gente, ¿eh? ¿Has visto? Sí, siempre, aquí Tú sabes, ¿no? ¿O qué? ¿La sopa? Y el seco con brocol Yo... Causa rellena Y... Oloquito Y hoyoquito Ya, ok Es que es fácil Te servir muy rápido Y... Siempre es el mismo sazón Es bien rico Y... Me gusta mucho la intención Ya se ha engordado Esto es... Tú manejas tu... Manejas tu... Manejas tu cuerpo Yo sé cómo maneja mi cuerpo Más o menos Que Ricardo está aquí ¿Hace cuánto tiempo? Mañana... Cumplo... Cumplo dos semanas ¿Toda su familia es de Huaraz? Sí Naciste en Huaraz Sí Crecí en Huaraz Sí Y ahora vive en París ¿Por qué vivís en Francia? Francia... Uh, es una larga historia, ¿eh? Es de hace 18 años Ah, la ayuda de Fred Que es mi colega de trabajo Que es un poco comerciante Entonces entramos un poco a ver Lo que eran los productos peruanos Y de ahí pues salió la idea De hacer comercio ¿Hace cuánto tiempo que tiene la tienda? Ah, la tienda hemos cubrido... 15 años 15 años Ricardo me ayuda bastante En cada vez que hice un vídeo Sobre Perú Siempre me presta algo Me da algo para... Mejorar el vídeo La decoración El sazón Cualquier Siempre lo... ¿Cómo te digo? Yo le doy mucho Me ayuda mucho Me ayuda mucho No, no... Me ayuda mucho Ah, tu m'aides Y por eso te doy algo Ah, ok Yo le debo mucho Tú me debes mucho Y me ayuda bastante Que lo... Mierda ¿Sí? Me debes Yo te digo... Yo te debo Sí Me ayuda bastante Que lo debo mucho Por eso Quería ver a mi amigo Hoy Te invito a... Un de tu lugar favorito Me vas invitar a... ¡Claro! Tienes 12 soles Porque ya no tengo... Ya no tengo... Ya no tengo soles Ah, sí En serio Tengo una mala noticia Se me acabó el hoyoquito Oh, mi amor Ah... Escabeche de pollo Escabeche de pescado Escabeche de pescado Escabeche de pescado Con arroz y arroz Arroz a dos Con arroz Y arroz Es que nunca probé su escabeche de pescado No quiere un hoyoquito Pero ya es dos de la tarde Eso es normal ¿Tienes ganas de regresar a Francia o no? Hoy vuelve a París No hay tantas tiendas de peruanos en París No hay tantas tiendas de peruanos en París Pero... Él es el más antiguo creo ¿Uno es el más antiguo? Oh, genial Si, ¿eh? Si, eh Parece la fiesta de Perú en Francia Recibimos todos juntos Pero eso es lo que me gusta Porque es rápido Mira Si, aquí parece la fiesta de Perú en Francia Ah, sí Buenas tardes Buenas tardes, amigo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Aprovecho 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 A ver Canta la textura de la papa en la causa Mira, hace calor Nunca se enfría ¿Y cuándo vas a regresar a Perú? Quiero venir en agosto ¿No quieres venir para la Copa América? ¿Dónde podemos ganar, no? ¿Cuándo es? Junio Todo el mes de julio Todo el mes de julio Mis amigos me van a matar por no saber la fecha Porque todos mis amigos vemos el partido y el fútbol Ah, sí, ¿verdad? Es parte de la blanquiroja francesa, no sé ¿Sí? Yo les ayudo mucho a los blanquirojas Y líderes de estos son los que ahora están famosos Richie, está Draque Pues el otro Mario, Mario, claro Mario quiso la bicicleta Claro Que se fue en bicicleta hasta Hasta Amsterdam Para ver el fútbol Real hincha Real hincha Creo que tengo imágenes de eso Puedes compartir eso Sabes que me cae muy bien Porque ayer estaba entretrado Ayer salimos a hacer un poco la fiesta No, la fiesta Está bueno para la resaca Lo que pasa es que te extraña Porque los platos en Francia no son de la misma proporción No, nada que ver El partido Francia-Perú, la pichanga que hicimos ¿Recuerdas quién fue en el equipo de Perú o no? El portero Ah, el video habla Yo pensé que hablaba del partido Perú-Francia No, no, no El primer partido fue en Bois-Vincennes Francia-Perú Con mis amigos Y sus amigos Pero en el mundial Si Perú le ganaba a Francia Se cambiaba la historia Obviamente Perú tiene su oportunidad contra Dinamarca Porque tiene todo el espacio para ganar El próximo mundial será en Qatar Y Perú será mejor Seguro Que tenga hambre como despacio Mmm Ese es mi problema Es que yo no como lentamente Necesito pero No lo hago No te espero para el plato principal No, alea, alea, alea Ok, ahí va Ah, por eso Siempre por ahí Yo vivo a 5 minutos en bicicleta Lo más importante en el restaurante Es que siempre tiene el mismo sabor Y aquí es así Siempre lo mismo Me encanta porque tiene una cocina tan chiquita Pero Emoliente 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 Ah, cebada Y yo tenía una cocina tan chiquita Preparé todos los platos en este espacio Por eso tengo mucho, mucho respeto Por ahí que es así Buena salud Y buen voyage Gracias ¿Pero ustedes? Bueno, lo rico Como siempre Yo siempre puedo estar aquí Podemos cruzar Cruzarnos Cruzarnos Encontrarnos Y podría, no sé Encontrarnos aquí Una vez, no sé Bueno Podemos cruzarnos No, no, no No, no Tú olvidas en español Tú olvidas Bueno Bon voyage Gracias. Y un solito. A Pari. A Pari. Chao a todos. Bueno, mi amigo se fue, pero quería regalarme un jugo. Y la verdad es tanto calor que es perfecto por ahora. Vaya, bien rico. Bien fresco. Gigante. No sé si tengo espacio para tomar todo. La calidad de las frutas en Perú. A mí, yo se acostumbro a mi país, Francia, y no tenemos la misma calidad. Tiene bastante sabor. Tengo todo. Uy, mira, no he grabado. Era amigo, yo no. Yo no vi, pero escuché algo. Sí, yo sé. ¿Qué fue? A ver. No me siento. 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 Défonssez, los dire. ¡Suscríbete!